Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula Abrazos del Espíritu Santo. Isaías 11, 2 y 3 nos dicen Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Cuando estés dispuesto a permitir que Dios te use como Él quiere usarte, es la experiencia más humilde, alegre y estimulante que puedas imaginar. No tengas miedo de ceder el control y dejar que Dios tome las decisiones, porque la verdad es que si estás testificando sin la dirección divina de Dios, en realidad no estás sirviendo a Dios. Te estás sirviendo a ti mismo. No es hasta que estés dispuesto a hacer el camino de Dios y no a tu manera que realmente estás trabajando para Jesús. Cuando te sometes total y completamente a su voluntad, verás de primera mano el asombroso poder transformador del Espíritu Santo. El sentimiento más grande del mundo es saber que estás entregado y siguiendo el plan de Dios para tu vida. Cada vez que tu corazón responde al llamado del Espíritu Santo, te inunda su amor. Yo llamo a esto abrazos del Espíritu Santo. Realmente no hay nada como esto de este lado del cielo. Hasta aquí nuestro Momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. Que Dios te bendiga. Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra en cualquier momento de tu vida o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios Es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!